No quería grabar este video, pero es un video pidiendo ayuda para chamanes y psiconautas. Me metí en un río y no sé muy bien cómo lo he hecho, pero están pasando cosas en este cuarto. Aparte de que hay un montón de karma acumulado de muchos años, de documentos, fotografías, trastos y cosas por ordenar, pequeñitas y clarnas la mayoría, está este armario que guardo en mi bolsa de fotografía, muchos papeles y ceres antiguos que ya no pongo. Esta estantería que fue el armario de un compañero de piso y luego estuvo en los trastos, en el otro cuarto de los trastos. Y la maldita habitación es ese que lo hice. Compré un par de setas de xerocibescubensis. No quiero dar datos, pero se pueden comprar en algunos sitios en internet. Solo había que echarle agua mineral, cerrarla en un sitio oscuro y en la época era la irania, en esta habitación hacía esa temperatura. Y lo puse, pero no sé, algo hice mala que poner agua y le dije que quitarla y yo la dejé mucho tiempo y se le fueron casi todas las desporas. Solo se quedó el masquinito, se puso malo, pero maldita sea, no tiene la basura y no sé si tenía que haber hecho algo con eso. Porque más que poner el pan, más que poner el pan de los xerocibes, hay mucha magia aquí. Invertí mucha energía para con el bien de involucrar a mucha gente que no sé, relacionada con sustancias y eso y mis mágicas y mis trucos y mis berlas y mis piedras y mis caracolas y mis mierdas. Y lo tiré todo a la base y lo puse en una bolsa de reciclar, pero al cubo de lo de todo. Y esa magia ahora habita aquí, no sé cuántas son, ya que 300.000 o 500.000 conté la última vez. Esta es una aplicación en Youtube de recreaciones de batallas, de guerreros y de alguien y de cualquier protagonista que pueda luchar y los ponen así como en un campo de batalla y los ponen a luchar. y no sé cuántas hay, pero podrían cubrir toda esta ciudad. Son poches. y no siento porque se van a quedar metidos en este cuarto. y a lo mejor puedo arreglar el cuarto mañana del día, subo esa persiana, la abro la contraventana y la ventana y dejo que entre el aire todo el día y por lo menos empiezo. Creo que hay algunos trastes y algunas cajas que llevan muchos años sin moverse, que han venido de mudanza a mudanza, como he venido yo. y ahora he llegado aquí y esta es una reacción espontánea que me suele dar el día que me ponen el antipsicótico intremuscular mensual. Me gustaría que lo que acaba de pasar ahora no fuese cierto, pero en realidad a veces cierro la puerta. he comprado incienso y mañana voy a comenzar el el recomponer ese cuarto y intentar cambiarlo. Tengo que llamar para que se lleve la estantería a lugar del punto limpio y y lo demás es la mayoría de cosas. me voy a romper y tirar pero digo yo, joder macho, si alguien se mete en mi basura y en mis contratos yo no tengo una destructora de papeles de esos, pero porque tengo que destruir, que mierda es esta de miedo. El miedo, allá hay miedo, en ese cuarto hay miedo, gente que esta metida en la mierda. jodida, en este mundo jodido, porque tienen que sufrir. y bueno estoy escribiendo mucho, estoy tranquilo. pero me gustaría pensar que lo que acaba de pasar no es cierto, pero lo siento. Me equivoco. No volverá a pasar. y nuevamente.